Y estas son las 11 cosas más aterradoras y extremas que los fanáticos Sassen les han hecho a los idols del K-Pop. Estas personas realmente no pueden llamarse fanáticos después de esto. Los fanáticos Sassen son fanáticos que hacen todo lo posible para estar cerca o ser notados por sus idols favoritos. Desafortunadamente hay muchos de ellos en el fandom del K-Pop y a menudo violan la privacidad de los idols y los incomodan por sus acciones. Como los comportamientos de acoso u otras cosas bastante perturbadoras. Estos son 11 incidentes de las cosas más extremas que los fanáticos o antifanáticos han hecho. Aunque afortunadamente todos terminaron bien al final. 1. Nayeon de Twice. Este es uno de los casos más recientes e infames de un fanático Sassen. El fanático llamado Josh voló desde su país de origen Alemania a Corea del Sur para encontrarse con su idol favorito Nayeon. Si bien toda la historia es compleja, básicamente se dirige a cualquier ciudadano coreano y les preguntó si la conocían. Incluso fue al propio JYP Entertainment y preguntó si Nayeon estaba ahí. Y participó en otros comportamientos aterradores como publicar sobre lastimar a alguien que no la amaba. E incluso tuitó el número de teléfono de Chayeon con la esperanza de que alguien en Twice le ayudara a contactarse con Nayeon. El comportamiento fue tan extremo que los miembros de Twice estaban bajo protección policial. 2. Eunje de Baby Box. Durante la máxima popularidad del grupo, un antifan le disparó a Eunje en los ojos con una pistola de agua llena de una mezcla de salsa de soya, pimientos rojos y vinagre. Se suponía que el antifan estaba intentando que se cegara, pero afortunadamente solo causó heridas leves y Eunje solo tuvo que usar un parche en el ojo brevemente. Increíblemente, Eunje no quería presentar cargos contra la persona porque sus heridas fueron leves. 3. Taeyeon de Girl's Generation. Durante el festival de música, Angel Prize Music Festival en 2011, un fanático sasen masculino logró de alguna forma subir al escenario durante la actuación del grupo e intentó secuestrar a Taeyeon. La agarró con fuerza y comenzó a agarrarla fuera del escenario, pero afortunadamente Sony y el MC del evento se apresuraron a salvarla. De alguna manera, sin embargo, el fanático nunca fue castigado por sus acciones. 4. Jaehyun de JYJ. Una vez cuando Jaehyun estaba tratando de descansar, en un jingle bag, una casa de baño separados por género, un fan entró al edificio y le tomó fotos mientras dormía la siesta. Aparentemente, incluso lo besó mientras dormía, violando su derecho a consentir. 5. Juno de TVXQ. En 2016, Juno estaba en un café y el miembro del personal del negocio le dio un poco de jugo de naranja. Desafortunadamente, la persona no era en realidad un miembro del personal, sino un antifanático, y había mezclado una bebida con superpegamento con la intención de lastimar a Juno. Fue llevado de urgencia al hospital, donde tuvo que quedarse unos días para recuperarse del incidente. Increíblemente terminó perdonando a la persona. Incluso pidió que no recibiera prisión porque era joven. 6. Minjun de Babybox. Cuando Babybox y el grupo masculino Hot estaban en su apogeo, Minjun, miembro de Babybox, fue blanco de Sassen cuando se reveló que estaba saliendo con el miembro de Hot, Hyunjun. Le enviaron un sobre con cuchillas de afeitar, que informó a la policía, pero afortunadamente no tuvo heridas. 7. EXO. Una vez cuando los miembros de EXO estaban en su gira en China, algunos fanáticos hicieron todo lo posible para afeitarse el pelo y pretender ser chicos y siguieron a los miembros al baño. Incluso tomaron fotos mientras estaban adentro. 8. Chanmin de TVXQ. TVXQ solía ser acosado por fanáticos que los acechaban, hasta el punto en el que constantemente los seguían en los taxis, dondequiera que fueran. Una vez Chanmin estaba cansado de la terrible experiencia y salió de su vehículo para agarrar a un fanático que terminó enrollando en su ventana y aplastándole los dedos. Afortunadamente estaba bien. 9. Jackson de GOT7. Una vez un vehículo en el que se encontraba Jackson fue perseguido por un automóvil conducido por un ventilador Sassen, perdón, era un fan Sassen, pero esta es una mala traducción porque fan, en inglés, es ventilador, que conducía tan salvajemente que terminó causando un accidente. Jackson fue lastimado tristemente en la prueba y JYP Entertainment incluso emitió una declaración considerando al fanático y diciendo que... Hangen recibió una caja de un pastel de un miembro del personal que fue enviado por un fan. Sin embargo, una vez que abrió la caja, se reveló que no solo contenía un pastel, sino también cuchillos y bolsas de sangre junto con una imagen de Hangen que fue apuñalada. La torta fue probada y demostró que también tenía una sustancia venenosa, pero afortunadamente nadie la había comido. 11. VIX Una vez cuando VIX estaba visitando Kajastán, se dirigió al aeropuerto para regresar a Corea, pero cuando llegaron y los gerentes salieron del auto, las puertas se cerraron y el conductor se fue con los miembros adentro. Cuando se les preguntó, le dijeron que los llevaban a una sala especial para esperar a que llegara su avión, pero resulta que los llevaban a visitar a la princesa del país, que era una gran fan de VIX y quería conocer a End. Resultó que ella era la presidenta de la hija de Kajastán, y aunque los miembros estaban afortunadamente bien, era una situación aterradora para todos. Y bueno, como extra, mencionemos la vez en la que Yeyeon de JYJ dijo que una fan se metió a su dormitorio y básicamente lo violín. Le dio duro contra el muro. Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero.